¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Cermesa! Buenas noches. A ver un beso La orden me rebezca Si dame un de Beliz Medio Si no coño uno con gorra Si si exacto Son fatales esos Demasiado es peligroso Galletitos solitos Si un poco de galletas Mucho mucho mira Si Que le vaya bien Chao Si Que le vaya bien y 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 ¡Vamos en contacto! ¡Vamos en contacto! ¡Vamos en contacto! ¡Vamos en contacto!